Obispo de Palencia, alcaldesa de Aguilar, secretario general de Edades del Hombre, presidenta de la Diputación, comisario de la Muestra, queridos aguilarenses, autoridades, empresarios, colaboradores, buenos días a todos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación de Mons Day. Un acto que supone la apertura de la nueva edición del ciclo expositivo de las Edades del Hombre. Las Edades del Hombre que, como saben, constituye un magnífico proyecto, un proyecto que se ha convertido en un verdadero referente nacional e internacional en el ámbito cultural. Un proyecto que la Junta de Castilla y León apoya desde el primer momento de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre. Un proyecto de éxito colectivo, éxito avalado por esos ya 30 años de andadura, de esos 22 ciclos positivos, más de 5.000 obras de arte expuestas y que cuenta ya con más de 11 millones de visitantes. Un proyecto que este año se celebra en Aguilar de Campó y en el entorno de la comarca palentina. Y en este sentido es importante el camino que hemos recorrido hasta llegar a este momento. Un camino no exento de distintas actuaciones por parte de la Fundación Las Edades del Hombre y también de la Junta de Castilla y León, de quienes son nuestros colaboradores habituales en proyectos anteriores que quiero reconocer y agradecer. Y en esta etapa con el compromiso de la Diputación Provincial de Palencia y del Ayuntamiento de Aguilar de Campó. El pasado mes de noviembre presentábamos en esta misma colegiata la fase más importante de recuperación arquitectónica del templo acometida por la Junta de Castilla y León en colaboración con la propia parroquia. Y esta entendemos que va a ser una exposición importante en esta colegiata de Aguilar de Campó, pero no solo aquí y en la vecina iglesia de Santa Cecilia. Será una exposición importante para toda la comarca, para toda la montaña palentina. Una exposición que, por ejemplo, entre los distintos bienes de arte sacro, las distintas muestras de arte que va a acoger contará con reproducciones de algunos capiteles del monasterio de Santa María la Real y del antiguo monasterio de San Pedro de Valdecal, hoy depositados en el Museo Arqueológico Nacional. Sin lugar a dudas, como ya se ha puesto de relieve, el título de la exposición, Mons Day, nos evoca uno de los rasgos distintivos de nuestra tierra, de esta comarca, de la montaña palentina. Y esta denominación entendemos que va a contribuir a la puesta en valor de nuestro magnífico patrimonio cultural y natural de todo el territorio. Una comarca que posee lo mejor del románico, que posee un medio natural de gran calidad ambiental y paisajística que la hacen muy atractiva desde un punto de vista turístico. Una belleza natural que, junto a los valores geológicos y culturales, propició el año pasado la incorporación de las Loras como geoparque mundial de la UNESCO. Y a ello hay que añadir, sin lugar a dudas, la riqueza patrimonial que posee esta zona, una de las zonas con mayor concentración de arte románico de toda Europa. Pues bien, con el fin de incluir el territorio de la montaña palentina como parte indisoluble del patrimonio expositivo, desde la Junta de Castilla y León, junto con la Fundación de las Edades del Hombre, hemos elaborado un programa divulgativo y de intervención de los templos contenidos en el sistema románico norte. Un proyecto que planteó la recuperación y la puesta en valor de 54 iglesias del norte de las provincias de Burgos y de Palencia y que ha venido desarrollando la Junta de Castilla y León en los últimos años con una inversión de más de 8 millones de euros. Románico Norte ha logrado potenciar el crecimiento económico sostenible de esta comarca y obtuvo el premio Europa Nostra, un importante reconocimiento a un magnífico proyecto, no solo por sus logros en materia de restauración, sino también por su carácter pionero como sistema de gestión del patrimonio. Así ha sido reconocido por distintos foros e instituciones de carácter nacional e internacional. Como bien ha explicado el secretario general de las Edades del Hombre, se desarrolla en esta edición una importante novedad, un epílogo expositivo a través de actuaciones de conservación y difusión sobre algunos de los templos de este territorio patrimonial. Con ello hemos querido unir dos grandes marcas, por una parte las Edades del Hombre y por otra el Románico Norte. Y confiamos en que esta apuesta sirva para revitalizar esta comarca, buscando esa sinergia efectiva con otros sectores, también como el de la industria agroalimentaria. Para ello, la Junta ha realizado una importante inversión que asciende a 1.300.000 euros, a los que hay que añadir los 500.000 euros invertidos en las obras acometidas en esta colegiata de San Miguel que hoy nos acoge. Esta edición de las Edades del Hombre cuenta a sí mismo con un importante plan de promoción que ya se inició el pasado mes de noviembre y a través del cual estamos llevando el mensaje de las Edades del Hombre, de Mons Day, del producto turístico asociado a él, a diferentes mercados turísticos de ámbito nacional e internacional. Un plan de promoción dirigido y coordinado por la Consejería de Cultura y Turismo que de forma pionera gira en torno a dos ejes temáticos de promoción turística. El primero vinculado a la oferta de turismo de naturaleza, turismo activo, turismo rural, turismo deportivo y el segundo en torno a la oferta de turismo cultural de la provincia de Palencia y más concretamente de su zona norte. De esta forma, unimos el proyecto de las Edades del Hombre a otros productos turísticos consolidados como el románico palentino o a nuevos productos como las rutas BTT por las cuencas mineras, las rutas del románico, el geoparque de las Loras, el turismo minero o el turismo de espeleología. En definitiva, queremos llegar a todos los rincones para que todos sepan que en Aguilar de Campó, en Palencia, en Castilla y León, les espera una magnífica exposición. Y así lo haremos saber en 10 ferias nacionales y en 11 ferias internacionales, con distintas presentaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Lo haremos a través de diferentes herramientas promocionales y de comercialización, con el objetivo de complementar la oferta turística asociada a las Edades del Hombre. Así, podemos hablar de la tarjeta Edades del Hombre, de las experiencias Edades o del menú Edades que pondrán en marcha empresarios del sector de la provincia de Palencia. Podemos hablar de diferentes materiales promocionales, guías turísticas, audiovisuales, distintos canales de comunicación en línea. Y en el entorno de Aguilar, quiero agradecer especialmente la colaboración directa de Renfe a través de la comercialización y de los canales comerciales de Renfe Viajeros. Y quiero aprovechar el hablar de una colaboración suscrita recientemente con el Gobierno de Cantabria que nos hará llegar la voz de Monsday a la comunidad vecina y hermana a la vez. Quisiera hablar también de una estrategia con la compañía naviera Brittany Ferris en una acción promocional dirigida especialmente a los miles de viajeros que llegan hasta Santander, que nos ayudará a llegar al mercado internacional. Y ya finalizo mi intervención y lo hago con el agradecimiento a nuestros colaboradores habituales en anteriores ediciones, al Ayuntamiento de Aguilar de Campó, a la Diputación de Palencia por el trabajo que están realizando en colaboración con la Junta de Castilla y León y con la Fundación de las Edades del Hombre, a quien quiero reconocer su apoyo, su impulso, su trabajo fundamental en pro del arte sacro de Castilla y León. Gracias, señor Obispo, gracias, secretario general, por ese magnífico trabajo en el cual vamos de la mano. Y para finalizar, quiero desear ánimo a los habitantes de Aguilar, a los de toda la comarca aguilarense, a toda la montaña palentina. Ánimo a todos para seguir trabajando en esa colaboración, en ese ir de la mano, en ese saber valorar nuestros recursos naturales y patrimoniales que, sin lugar a duda, contribuirán al éxito de la próxima edición de las Edades del Hombre en Montsdey. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.